Vamos a empezar el segundo panel. El segundo panel es sobre cerramientos exteriores, fachadas y cubiertas. La primera presentación es sobre cubiertas de madera. Está con nosotros Luis Fernández Armiento, que es director comercial de Thermochipi. Cuando quieras, Luis, tienes la presentación cargada, ¿te lo recordar? Sí, sí. Voy a ponerme el cronómetro para no alargarme. Bueno, muchas gracias a la organización por la oportunidad de realizar la presentación, sobre todo con el elenco de compañeros y empresas que también han realizado la misma, lo que nos da un poco una medida de impacto, la fuerza del sector en este país de la madera. Saludos a los participantes presentes y a los virtuales también. Y comenzamos sin más. Vamos a comentar un poquito, lo primero, unos antecedentes al respecto de la empresa. Thermochipi es una empresa que nació en los años 80. Hemos oído hablar que, bueno, en los años 80 han pasado muchas cosas. Se empezó Egoin, si no recuerdo mal, empezaron Maderas Yodio un poquito antes. Pero, bueno, ahí parece que cambió un poquito lo que es el desarrollo de la implantación en el sector maderero. Nosotros pertenecemos a un grupo, fundamentalmente pizarrero, somos el mayor productor de pizarra del mundo, para cubiertas. Y esto fue lo que hizo que, bueno, pues empezaran a pensar, cuando se colocaban aquellos tableros aglomerados que nos indicaba el ponente de INIA, en desarrollar un panel prefabricado que diera solución a la base para la clavazón de la pizarra, y también que contemplara el aislamiento térmico y la decoración del bajo cubierta. A partir de ahí, bueno, empezamos nuestra singladura. No teníamos un marco normativo que nos contemplara en aquellos momentos. Había también problemas con las 12 T, debido a que no había una normativa que nos adecuara. Basándonos en nuestra estrategia de grupo, sacamos el documento de Idenoac técnica, fuimos los primeros en sacarlo, cuando no había tampoco un marco normativo. Pero bueno, entendíamos que había que desarrollar herramientas en este sentido. Una vez que aparece el código técnico, pues bueno, el código técnico ya nos engloba, nos mete dentro de una normativa, y habla de la cubierta ligera. La cubierta ligera es aquella cubierta que no necesita forjado, sino que se realiza sobre una estructura. Por tanto, hemos visto muchísimos detalles a lo largo de las presentaciones anteriores. Mayoritariamente, nuestros productos se colocan sobre estructuras de madera. También se pueden utilizar sobre estructuras metálicas. No habría problema. Estas cubiertas ligeras son aquellas que el cerramiento, lo que supondrá el panel sandwich, la impermeabilización y la cubrición, no puede exceder los 100 kilogramos por metro cuadrado. Los paneles, nuestros paneles sandwich, oscilan entre los 18 y los 32, dependiendo de los acabados, los formatos, los espesores, etc. Tenemos una arquilla bastante grande en ese sentido. Asimismo, las cubiertas ligeras se explica que no son transitables, solo son transitables para el mantenimiento y conservación, aplicándosele una carga de 40 kilos. Por lo tanto, estamos hablando de cubiertas que no deben de superar los 140-150 kilos por metro cuadrado. Años luz de los 400 o más kilos de las sustituciones de cubierta con otros tipos de materiales mucho más pesados, lo cual redunda en un mayor consumo, gasto y peso de la edificación. Con respecto al código técnico, nosotros debemos de cumplir cuatro, fundamentalmente, documentos básicos. El primero de ellos es el de ahorro energético. Como todos sabéis, ha habido un cambio en 2013 o una modificación o una mejora en las exigencias de transmitancia. Ahora mismo, por un lado, se estipula una transmitancia térmica para cubiertas en cinco zonas climáticas, cerradas y firmes, de 0,50 a 0,35 vatio metro cuadrado o grado kelvin, dependiendo de la zona climática. Y para la nueva edificación, hay que hacer un estudio con todos los componentes de envolvente, donde vamos a tener que estudiar suelos, fachadas y cubiertas en un conjunto. En este sentido, nos van a dar unos datos u otros dependiendo del diseño de la edificación, de la ubicación, de la orientación, etc. En este sentido, nos van a pedir a lo que es la cubierta unas exigencias térmicas mayores o menores, dependiendo de este diseño. No obstante, Thermochip tiene productos de hasta 0,18 vatios metro cuadrado. Trabajamos con diferentes materiales de aislamiento, fundamentalmente por estireno estruido, con dos tipos de por estirenos, el básico, digamos, aquí para el territorio peninsular. Luego tenemos otro tipo de por estirenos de mejor conductividad, que utilizamos para mercados con mayor exigencia térmica, por ejemplo, francés. También trabajamos con lanas de roca, fibras de madera y, en algún caso, corchos. Con respecto al ruido, el documento básico de ruido, dependiendo, pues, bueno, de la edificación, el uso, dónde esté ubicada, el ruido aéreo exterior, inicial, etc. Hay una arquilla entre los 30 y los 50 decibelios de exigencia. Nuestros productos están entre los 36 y los 45,7, pudiendo realizar más del 90% de la posible edificación con la que nos vayamos a encontrar. No hay ningún problema para incrementar este 45,7. Es el máximo que nos hemos visto obligados a conseguir. Esto fue un aeropuerto. Cumplimos perfectamente, sin ningún tipo de problema. Si necesitáramos un requerimiento superior, pues, bueno, no habría más que desarrollar, pues, con láminas de altas densidades, etc., un producto que nos ubicara en un aislamiento acústico mayor, sin perder el concepto de ligereza. Con respecto al documento básico de seguridad y incendios, antes había una persona que dijo cómo es posible que la madera tenga un comportamiento mejor al fuego que otros materiales. Ya habló, señor Denorio, al respecto de la resistencia. Lo que a nosotros nos afecta es la reacción a fuego. La resistencia a fuego se aplica a elementos estructurales. Son esas estructuras que van a aportar nuestro panel. Nosotros, como revestimiento, se nos exige un cumplimiento de clasificación a fuego. Esa clasificación, antiguamente M0, M1, M2, que a todos nos acordamos, ahora la han convertido en CS2, o sea, perdón, A, B, C, D, S1, D, S... Bueno, combustión, es el tipo de combustión de la A a la F, como combuste ese material, la emisión de humos es la letra S y la D es el desprendimiento de partículas. Hay que hacer un ensayo, ahí está normativizado y lo que se nos exige es un CS2, D0, básicamente, en las construcciones, excepto en el residencial y en zonas de ámbito especial BS1, D0. Nosotros tenemos en nuestro porfolio de productos más de 47 acabados diferentes con acabado en madera al interior. Nuestro mejor comportamiento a reacción es BS1, D0 y con otros acabados, como algunos que han sido presentados, podemos conseguir a S1, D0. Por lo tanto, también damos respuesta a las exigencias normativas. Por último, el último documento que nos atañe es el de salubridad. El código técnico dice que en la cara caliente de una cubierta por debajo del aislamiento debe haber una barrera de vapor. Esta barrera de vapor es cualquier producto que tenga un factor adimensional superior a 100, de MU. Con el peroestireno estruido lo conseguimos, con las fibras de madera, lanas de roca, etcétera, debemos de colocar una barrera de vapor que también se la colocamos en nuestros productos prefabricados para dar cumplimiento al documento de salubridad. Asimismo, el documento de salubridad habla de impermeabilización. Es muy importante, hemos estado hablando el anterior ponente en su simpática presentación, nos hablaba de que fue didáctica y a la vez simpática, juntar todo esto es bueno. Nos hablaba de que hay que cubrir, hay que tapar, en tanto en cuanto tapemos y cubramos sin grandes costes y sin grandes necesidades técnicas, mejor comportamiento van a tener los productos que estamos utilizando, estamos hablando de madera. La impermeabilización, el código técnico habla de que dependiendo de la cubrición que vayamos a poner y del tipo de inclinación que tenga la cubierta, nos obliga a impermeabilizar. Yo, desde Thermochip, nosotros aconsejamos impermeabilizar siempre, es un coste mínimo, ridículo, muy, muy bajo y garantizamos el 100% de la vida útil de la cubierta. Con todo esto, bueno, pues en estos últimos casi 30 años, pues hemos instalado varios millones de metros cuadrados en cubiertas encima de estas estructuras que nos han ido enseñando y que ahora os voy a comentar. Inicialmente, en los años 80, trabajábamos en el residencial con unas cubiertas pues sencillas, aquí tenemos cubiertas con agua, con correas, con diferentes acabados en diferentes tipos de maderas, con frisos, con barnices, con contrachapados, con asurados, bueno, íbamos, estábamos aquí mayoritariamente posicionados. A partir del año 2000 en adelante y sobre todo 2006, 2007, se empieza a desarrollar también el tema de estructuras y de nuevos acabados. Empieza a haber una demanda por parte de los prescriptores al respecto de, bueno, quiero cambiar un poco lo que es la tablilla, quiero acabados, quiero decoración, quiero formar una absorción, quiero temas signifugos y entonces a partir de ahí vamos desarrollando. como veis también ahora finalmente se sigue trabajando en el residencial pero también en lo que son las viviendas cada vez más implantadas en temas de passive house y viviendas íntegramente realizadas con madera. Aquí tenemos por ejemplo un acopio del panel a la espera de la instalación de las terchas de cubierta para luego las correas para la sujeción del panel sandwich en una edificación de prefabricado con entramado ligero también todo con fibras de madera OSBs etcétera luego va a tener unos revestimientos en sate un forrado interior y bueno se encuentra en un momento de potencial desarrollo este sistema de residencial en residencial colectivo también se utiliza por ejemplo estos son unos trasteros que en vez de hacerlos pues con hormigón pues se hacen con madera aquí lo vemos toda la toda la urbanización se realizó con el panel sandwich este tipo de edificaciones también con entramados ligeros se están empezando a hacer lo presentaba Egoin como que en Europa se están haciendo esto se está haciendo en España habitualmente nosotros participamos con unos productos o con otros que luego os explicaré un poco donde van ubicados pero también se están realizando esto es un edificio de cinco plantas con una ejecución de menos de dos meses vale aquí vemos bueno la típica construcción con los paneles y edificaciones singulares veíamos que nos presentaron muchas edificaciones pues bueno encima de estas estructuras hay muchísimos metros cuadrados de panel sandwich aquí vemos panel de sandwich por dos lados en centros deportivos centros comerciales naves industriales picaderos centros educativos piscinas climatizadas edificios religiosos muchísima rehabilitación de catedrales etcétera bodegas muchísimas de las mejores bodegas de España están realizadas con termochip museos paradores nacionales parques naturales etcétera etcétera en rehabilitación lo mismo es un producto ideal el uso de la madera ¿por qué? porque la madera se utiliza hace miles de años y hace cientos también estos edificios fueron construidos en su momento con madera necesitas una rehabilitación pues un sistema constructivo puede ser perfectamente una cubierta ligera con madera y panel sandwich esto es una rehabilitación de vivienda también o sea el ámbito de uso es muy grande esto por ejemplo es una rehabilitación de un mercado en Barcelona con estructura metálica evolución del producto muy bien el producto se necesita colocar sobre una estructura necesita tres apoyos de instalación y una cubrición que puede ser teja, pizarra, chapa lo que queramos diseñar entonces se ideó un panel sandwich este fue digamos el primer diseño cara decorativa aislamiento y base para la cubrición ¿qué sucede? que con la necesidad normativa y las demandas de mercado ha evolucionado y lo que hemos realizado es un cambio en el polistireno en vez de tener esta lengüeta hemos pasado a ser el único fabricante con machimbrado unas cuatro caras de aislamiento para dar un aislamiento continuo en el polistireno y dar respuesta a una barrera de vapor continua en este caso con el machimbrado a cuatro caras otra demanda pues era el tema de la impermeabilización cada vez se impermeabilizaba más bueno pues vamos a poner una lámina impermeable encima del panel con un solape para que los tiempos de ejecución sean mucho más rápidos y además de esto la certidumbre de que no nos va a entrar agua sea muchísimo mayor otro mercado que estamos entrando ahora como veíamos el tema de las construcciones ligeras son los cajones en los cuales dentro de estos cajones podemos meter lanas de roca fibras de madera diferentes materiales con densidades diferentes para conseguir una adecuación acústica mayor etcétera etcétera y por último el último producto que estamos sacando ahora mismo es uno que echaba de menos tenorio que nos comentaba que eran las fibras de madera hay cada vez más demanda estamos desarrollando un panel ecológico todo con madera los acabados decorativos las bases para lo que es la cubrición y el aislamiento material fantástico que sacaremos después de este verano estamos con las pruebas ensayos y certificación todos estos productos este desarrollo y este paso a paso que hemos iniciado hace casi 30 años lo ha desarrollado Thermochip con una empresa del grupo del grupo Cupa que es Cupa Innovación tenemos nuestros propios laboratorios e ingenieros vamos desarrollando y luego certificamos evidentemente los institutos para dicho fin bueno cumplimiento normativo caracterización y prefabricación lo cual nos da certidumbre en el resultado del producto sobre todo para la prescripción trabajamos la eficiencia energética trabajamos para que nuestros edificios consuman menos trabajamos con materias primas que aportan con sostenibilidad es un producto ligero lo cual ahorra costes tanto en la instalación como en el diseño de todo el edificio es versátil y adaptable para todo tipo de necesidades y entendemos que es un panel todo ventajas en la página web de Thermochip aquí tenéis una pequeña aquí tenéis más información tenéis un área para los profesionales donde podéis entrar en el área de usuarios os dais de alta y todo lo que acabo de comentar lo veréis con sus sellos sus certificados incluso podéis hacer simulaciones de rehabilitación para ver si cumple o si no cumple o que exigencias tiene para cada documento básico si queréis desarrollar un proyecto también ponemos a vuestra disposición el departamento técnico para el tema del calendar del líder luego también tenéis un manual técnico de Thermochip con detalles constructivos de prácticamente cualquier tipología de cubierta con estructuras de madera de metal plantas alzados esto es una herramienta muy interesante importante para el desarrollo de vuestros proyectos y en fin lo que nosotros queremos es crear futuro generar futuro sostener y tener futuro para las generaciones venideras con un producto dentro de un mercado que va en auge muchísimas gracias y espero formar parte de vuestros proyectos y de vuestras ideas gracias muchas gracias muchas gracias Ruiz gracias